...terceras elecciones, ya prácticamente se dan por hecho, ¿qué solución ve Colau? Estos días hemos escuchado a Felipe González decir que se aparten los principales candidatos. La propia Oltra, Mónica Oltra, dijo que no deberían repetir. ¿Colau es de esa tesis? Si vamos a terceras elecciones, no Albert Rivera, no Pedro Sánchez, no Rajoy y no Pablo Iglesias. No me voy a meter en los candidatos porque creo que le pertoca a cada organización política decidir quién es su candidato, creo que esa no es la cuestión clave, pero creo que sería un fracaso de todo el mundo ir a unas terceras elecciones y que hay que hacer el máximo posible por no tirar la toalla y por intentar. ¿Pero cuál es la salida que ve Colau? ¿Qué haría si estuviera en su mano? Yo creo que aquí la clave está bastante en el Partido Socialista. Nosotros lo venimos diciendo que está claro que el Partido Socialista se encuentra en una situación saliendo del bipartidismo, que para ellos han cambiado mucho la situación y lo entiendo, pero tiene que tomar nota. El bipartidismo ha terminado, ha llegado el pluralismo político y para generar una mayoría alternativa al Partido Popular, que es perfectamente posible, porque efectivamente el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero ha perdido muchos votos y hay mayorías alternativas en la Cámara. ¿Con Ciudadanos, Podemos? ¿O a eso no le gustaría Colau y preferiría la opción de Esquerra Republicana? Primero depende. Lo que hay que hacer es hablar de programas y de objetivos, no de siglas en abstracto. Y evidentemente de cuáles son las prioridades de cada uno. También es diferente ponerte de acuerdo para entrar a formar parte de un gobierno o para una investidura y luego acuerdos puntuales. También son situaciones diferentes. Entonces, nosotros hemos dicho que estábamos dispuestos a hablar de todo, evidentemente con nuestras propuestas, pero dispuestos a hablar de todo y el Partido Socialista no ha querido hablar, ni después de las primeras elecciones, ni después de las segundas, ni siquiera... Bueno, el Partido Socialista dice que fue Podemos quien se retiró de la negociación. Yo le aseguro que por la información directa que tengo no ha querido sentarse a hablar. Información directa de Podemos, claro, de parte. No, no, y alguna incluso mía personal. Por ejemplo, para la formación de mesa del Congreso, se podía generar una mesa que no estuviera liderada por el Partido Popular y no quisieron ni siquiera hablar de ello. Porque entiendo que están divididos internamente, que están un poco entre un Partido Socialista que no sabe si forma parte del bipartidismo anterior o del cambio que está llegando y que se va a acabar consolidando. Entonces, yo entiendo que se encuentra dividido, que hay diferentes almas... ¿Se tiene 85 diputados? ¿Se puede gobernar con 85 diputados? Se tiene que poder gobernar. Yo estoy gobernando con 11 concejales de 41 y estamos aprobando las principales políticas que nos habíamos propuesto. Evidentemente, tienes que dialogar mucho más, negociar mucho más, que si gobernarás solo. Por supuesto, da mucho más trabajo, pero posible. Por supuesto que es posible. Y en toda Europa tienen muchísima cultura de gobiernos muy plurales y muy diversos. Se tiene que poder hablar de todo. Se tiene que poder hablar de propuestas concretas. Que hagan posible una mayoría alternativa a un gobierno del Partido Popular que, sinceramente, ahora mismo ya raya lo antidemocrático. O sea, yo entiendo que le han votado muchísima gente que merecen todo el respeto del mundo, por supuesto, pero estamos hablando de un partido con unos niveles de corrupción, con un nivel de desprecio hacia Cataluña, pero en general hacia la plurinacionalidad de todo el Estado. Con un nivel de arrogancia. Con los casos que hemos visto de Fernández Díaz haciendo montajes, utilizando abusos de poder para hacer montajes políticos. Habla habitualmente a la soberanía de la gente y que la gente vote. La gente vota masivamente, quizás no en Cataluña, pero en toda España, al Partido Popular. Si tiramos de democracia y de lo que la gente vota... Es verdad que han votado al Partido Popular muchísimos ciudadanos que merecen todo el respeto. Pero también es verdad que se ha terminado el bipartidismo, que el Partido Popular ha perdido millones de votos y que, insisto, los mismos votos de los ciudadanos han dado también posibles mayorías que quieren, seguro, una alternativa al gobierno del Partido Popular.